Bueno, pues hoy voy a enseñar cómo se hace el panko o pan rallado japonés. Panko viene de pan y ko viene de harina, con lo cual harina de pan. ¿Y cómo se hace el panko? Pues muy fácil, cogemos pan de molde, lo trituramos o lo rallamos con un radiador si no tenéis trituradora. ¡Y listo! ¡Ya está! No es otra cosa el panko. No tenéis que gastaros un pastizal en comprar en el supermercado, pues bolsas de panko que son súper caras. Se hace así. Vivo en Japón, trabajo en un restaurante japonés y lo hago siempre así. Y se hace así, ¿vale? Es verdad que luego existe el panko que es estilo crujiente, pero es lo mismo, pero hecho al horno. O sea, este que veis aquí, lo secas al horno y ya está. Dorai panko. Bueno, pues aquí os dejo un programita donde sale cómo se hace el panko japonés y se hace con pan de molde, ¿vale? He visto decir barbaridades a youtubers que tienen muchos seguidores, que son muy grandes y es que no tienen ni puta idea de la cocina japonesa ni de nada. Así que por favor, hacerle caso al que vive aquí en Japón y no al que tenga muchos seguidores, ¿vale? Venga, gracias. Aquí os dejo con el programita. ¡Gracias!